Dice, un, dos, tres, cuatro Oh man, otra vez Un, dos, tres, cuatro Mirenla, mirenla, mirenla bailar Como se menea en un raro compás No importa que hablen, que digan, que critican Ella lo que quiere es pararse a bailar Mirenla, mirenla, mirenla bailar Como se menea en un raro compás No importa que hablen, que digan, que critiquen Ella lo que quiere es pararse a bailar Ella es la primera a emprender la fiesta Toda la chica la mira y se molesta Se sube con desmadre para hacer el ambiente Los hombres la miran y se lamben los dientes Se sube con desmadre para hacer el ambiente Los hombres la miran y se lamben los dientes No pares, no pares, no pares, no pares de bailar No pares, no pares, no pares de bailar Mueva las caderas sin importar lo demás Se me fue el avión ¿Verdad? ¿A mí? ¿A mí?